Hola lanzas, el EE-11 Urutu es un transporte blindado de personal de tipo 6x6, desarrollado en los años 70 por la compañía Engesa de Brasil. El nombre Urutu es con el que se conoce en portugués brasileño a una de las variedades de la serpiente cascabel suramericana, diferente de la cascabel norteamericana. Desarrollado a petición en los años 70 para el ejército de Brasil, la firma Engesa toma varias de las partes mecánicas de los M8 Greyhound, dados de baja del inventario y del cascabel, y sobre la base de un casco altamente modificado de este. Comienza la construcción de un prototipo de prueba, el cual será luego aceptado en el servicio efectivo en 1975, saliendo sus primeras unidades de producción en series desde Sao José, Dos Campos, en 1974. Las ventas de varias de sus unidades a países de Medio Oriente, África y Suramérica le sirvieron con grandes resultados al propósito de bajar los costes de su fabricación, y le impulsaron a la firma Engesa al desarrollo de su propio carro de combate principal, el EET-1 Osorio. La producción del Urutu se detuvo en 1987 y desde entonces algunas aún permanecen en servicio en el ejército brasileño, siendo actualizadas y modernizadas por el servicio de Arsenal de Guerra de Sao Paulo, como un mero vehículo de migración hasta la llegada del nuevo vehículo guaraní en el año 2012. El EE-11 Urutu ha sido ya aprobado en combate en Libia, Irán, Irak y Colombia, con excelentes resultados y mejorando la reputación de su fabricante Engesa, en el mundo árabe. En batalla, el Urutu se mostró igual y ante todo superior a su similar soviético como el BTR-60 o el BTR-80, pero aún más bajo costo de operación. Aunque es considerado ya obsoleto por su poca capacidad de defensa ante los nuevos tipos de proyectiles, como los de uranio empobrecido, se sigue manteniendo en el frente de operaciones del ejército brasileño en la misión de las Naciones Unidas en Haití de la Minustá. El diseño del vehículo es bastante convencional. El conductor se encuentra sentado adelante, el artillero en el medio y en la parte posterior se encuentra el espacio con capacidad para llevar 12 hombres completamente apertrechados, que disponen de dos puertas laterales, una para el conductor y una trasera, con cuatro escotillas en la parte superior y 11 troneras. Su motor se encuentra localizado en el lado derecho del frente del chasis. La protección se basa en un sistema de doble plancha de acero y poseen dos lanzadores con doble dispositivos de granadas de humo localizados cada uno en los lados del chasis. Los EE-11 pueden alcanzar una velocidad de hasta 105 km por hora y tienen una autonomía de 850 km. Normalmente, los vehículos EE-11 están armados con una ametralladora Browning M2 de 12,7 mm y con la posibilidad de llevar hasta 1,000 cartuchos. El E-11 tiene la capacidad de intercambiar componentes internos incluidos el sistema de transmisión con el EE-9, aunque sus configuraciones externas son diferentes. Una vez entrado en servicio, el Urutu destacó por su impresionante movilidad, fruto de la suspensión tipo boomerang desarrollada por Engesa. Este vehículo adicionalmente puede operar como anfibio a una velocidad de 8 km por hora. En Colombia se importaron un número de 56 a un costo de 262.300 dólares por unidad. Se encuentran aparentemente operativos en su totalidad, han sido como el EE-9, utilizados en el desarrollo de operaciones contra insurgentes sirviendo en diferentes zonas rurales del país, caracterizado por la comodidad que le brinda a la tropa que transporta, como elementos de escolta de caravanas de vehículos particulares en los inicios del denominado Plan Meteoro, y también se encuentra apostado en las zonas fronterizas. Han sido también referenciadas las ocasiones en las que, y desde punto de vista táctico, estos vehículos y su arma principal han brindado el fuego de cobertura necesario como apoyo a tropas de infantería en situaciones en donde el personal militar se había visto comprometido. Con resultados muy satisfactorios y durante el desarrollo de labores antiterroristas en el país, estos vehículos han sido sometidos a procesos de reparación, modernización y repotenciación de su planta motriz, de sus sistemas electromecánicos, de su transmisión y caja de cambio, y a 10 de ellos les fue sustituido el radiador. Las reparaciones de los mismos se realizan en el batallón de mantenimiento del ejército, así como en diferentes grupos de caballería, utilizando para ello repuestos importados, NIMDA Corporation. Un dato adicional es que los urutus colombianos poseen capacidad de anfibia, con una hélice de 356 milímetros de radio, con rotación derecha-izquierda, y contando el vehículo con plancha frontal rompe olas desplegable para este tipo de operación. Finalmente, y también que, durante el segundo semestre de 2015, al igual que los EE-9, a los EE-11 se les inició el proceso de mantenimiento mayor de sus diversos sistemas, particularmente el de tracción, trabajos realizados por la empresa colombiana Universal de Metales, con amplia experiencia en este tipo de proyectos. Y bueno lanzas, hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.